Bueno, hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart 7 y estoy por Skype con Celia Hola Y con Elena Hola Y bueno, vamos a empezar, nos ha tocado la senda arcoiris Ahora diré con quién estamos en Mario Kart, estamos con gente diferente Me caigo al vacío Me voy a colocar bien, que es que no he podido colocar todo bien ¿Qué es esto? Yo sé qué estoy haciendo ¿Qué es esta? ¿Ves? Maldito, me esquivaron mis... Me debéis 50 euros cada vez Maldito Dios No, 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 Elena No, no, me caí en el vacío ¿Aquí está el vacío? No, ¿quién es? No sé quién es Creo que es el vacío, Elena Azul, sí Voy segundo Para malas, para todos Sí, sí No, me dedico en el plátano porque estoy ciego Lo siento No soy yo, ¿eh? ¿Otra azul más? Víctor, lo siento, tengo azul No pasa nada No pasa nada porque tengo una seta Vale, intento esquivarla y no puedo Vale, perfecto Lo siento, Víctor Sí, hombre, ¿qué más? Nada, nada ¿Qué plato? ¿Te gusta? ¿Qué plato? ¿La gente? Bueno, vean, pues para ti te lo comes No, no Pues mala persona ¿Mala persona? ¿Mala persona? No 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 Ostras Pues no te dedico ninguna ¿Qué putas ya tengo de culo? Dios, no te dedico ninguna A ver Adiós No me tires de esa bruja No, soy tercera Maldito seas Soy tercera Bien Por fin Por fin Bueno, voy a colocar a Adam mientras la cámara Uy Uy, se me mueve todo Me ha caído Porque es que justamente Al empezar alguien Me ha dado con la piedra Me ha dado con la piedra Y es una tercera Ay, Dios Me doy las palas Estoy en malísima posición A ver No me han dado ninguna estrella Mala gente Ah, no Ah Me ha dado cuatro puntos Elena, quinta Elena Se me ha caído Se me ha caído Y bueno, estamos con Marberic Víctor Celia El cuarto No sé quién ha quedado Elena y Santi ¿Quién ha quedado el cuarto? Ah, sí, Antonio Ya me acuerdo Yo he quedado tercera Yo me he caído Se me ha caído La conexión Se me ha caído la piedra encima José Me ha dado la concha verde Y luego No, a mí se me ha ido La maldita conexión Ahora, solo quedamos cuatro ahora Pues viva Diga la vida He estado media hora Intentando que sea un agente Al final solo quedamos cuatro ¿Por qué no le hiciste a Luigi? Que es muy fácil Esa es la más fácil del mundo Bueno, yo voy a dar aleatorio Y que se haga lo que quiera Oye, que somos cuatro Vale, pues ha tocado Unos de los que más odio No, Spurcero no En este me lío Lo has hecho apuesta Yo creo que es mejor Por el agua Porque por arriba No sé Yo es que me pierdo Venga Bueno, yo te sigo Hay que ganar No, no Venga, venga Voy detrás tuyo Venga, venga Sigue Te sigo Pero he movido sin querer La cámara Lo que es que no puedo hacer Vino de rap Realmente me sale una estrella Yo soy segunda ¿Oye, ¿qué haces? Víctor, estoy detrás tuyo Pues no, no, no Es que no puedo hacer bien Lo de rap Oye, cuidado con lo que dices Joder, no puedo Espera Espera, no puedo hacer No puedo, lo siento Chicos, no puedo Es que no puedo hacer lo de rap A ver, porque voy colocado mal Perfecto, me voy a mí Adiós, Víctor No lo he lanzado yo Pero me voy Ay, ¿qué más? He sido yo Nada Me da Ay, me va a faltar el botón de rapar Joder, en serio No, lo tienes roto No, lo tengo roto al de izquierda Pero de esto lo tengo bien Ay, lo tengo de todo Tengo de todo ¿Qué es esto? Tíralo, tíralo Tíralo, te doy yo ¿Te doy yo con la estrella o te lo tiras? ¿Qué hay que hacer? Así, te he dado cuenta que no sé de suerte No te aparece Y te ha roto así Has roto una mesa Del barco La tienes que pagar La siento, Celia Me da hoja Me ha sido mala persona, pero no me ha dado Uy No me adelantes Maldita No tenía nada, así que ¡Ostras! Eh No frenes Tranquilo, eh Yo voy detrás tuyo Ay, no, no, ahora no Ahora sí Ay, que se me olvida Pasó a ver el canal de Celia Que es Celia Kawai ¡No, no es spam! Es prohibido No, 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 no Yo lo hago porque es mi canal Y puedo hacer spam ¿Qué pasa algo? ¡Spawn, spam! ¡Alento spam! Sí ¡Por el Elena! ¡Ele es el Raider! ¡Spawn! ¡Lol! ¡Lol! Me ha salido dos veces seguidas Encaparazones rojos Soy textera ¡Qué desgracia! Ve a seco Ya sé cómo va a llamar Al título del vídeo Raiders, caparazones rojos ¡Elena! ¡Lol! ¡Se me cayó! No, 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 no Se me cayó Se me cayó la agresión Y tú díselo Ay, a mí se me cayó la agresión Encima Ah, pues pensaba que estabas He quedado tercera, mal No, no Yo creo que esta ha sido Hasta la partida más larga De Mario Kart 7 Online que he hecho A que sí, mister De dos veces Que me he caído ya Yo voy a dar el lectorio Me da igual Eh, bueno Yo voy a dar la pista de Luigi Ale, venga ¡Buenete, Elena! No puede No puedo Tranquilidad Que luego A mejor grabo otro vídeo De Mario Kart Luego Y así O grabo tres o cuatro Y así voy subiendo uno cada día A ver, no sé Mario Kart 7 Lo voy a empezar a grabar Los Los Lunes Miércoles Y Y viernes Sobre la llena noche Ay, miércoles Y lo grabaré Esos días Para que Para que lo Lo sepáis Los grabáis los lunes Miércoles Venga ¿Cuál es tu truco? ¿Por qué? ¿Qué truco? Para jugar también grabando Es que yo soy muy pelma O sea, yo siempre quedo ¡Ah! Ya, pero ¡Ah! Déjame en paz El cuarto me tira manía Me está todo el día chocando Gente ¡Ah! ¡Ah! Yo me emociono y todo ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Use me toco en fin! Ah, sí, que se me olvidaba Ese es yo Que pasé por el canal de Celia Y por el de Elena Que Celia El de Celia es Celia Kawaii ¡No! No No he sido yo Pero me dejó Vale, voy Ah, no, no ha sido tú Pues no pasé por Celia Porque mi hermana persona Me ha quedado una duela ¡Ah! ¡Visto! ¡No me coge! ¡Algente! A ver, venga Voy a adelantar con el tubo ¡Ven, ven, vaca! ¡Ven! ¡Adiós! ¿Cuál es? Bien La caja No es mala gente esto Es mala gente Pues lo siento ¿Qué está haciendo ese? ¡Mala gente! No me das con eso Ah, no Lo he tirado, menos mal A mí tampoco Tampoco con el plátano Por favor Please ¡Ostras! No he dolido No sé quién da con el plátano O con lo que sea Pero bueno Lo siento No, no, no Me queda bogeado En la nota musical Me quedé bogeado En la nota musical ¡Vamos! ¡Soy primera! ¡Por poco tiempo! ¡No! 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 O el azul Que la haya tío El azul le odio O le odia O le odia Lo que sea Caca 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 pocha Ay Dios Tengo que grabar la silla Porque estoy grabando Encima de caca Y no puedo Estoy adelantando Los dos Son mala gente Lo siento Pero es que digo la verdad Es que Mario Kart Lleva lo que me Muy en serio Si digo algunas cosas En Mario Kart Se ve la mala leche Que tiene la gente No, no, no 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 Ya sabes Lo mejor de Rey de las rojas Me cago en la gente No No Ojo Soy feliz No Vienes para acá No Me cago en los ojos No Eso Eso Mátale Soy tercera Segundo 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 Ay que estoy haciendo Encima se desanima Si he quedado tercera Ojo Oye Tengo que poner una Tengo que poner una mejor forma Porque es que Se mueve mucho la consola Porque además Estoy encima de la cama Y me duele los riñones Parece una señora De 50 años Ay Dios Te tengo que matar Lo siento Ay Dios Celia A ver Bien Solo somos 3 ahora Viva ¿Cómo que es viva? Mi comunidad Es la peor de todas Porque se cae todo el mundo Somos 6 personas Y se caen Es que Es que Es lo mejor Mi comunidad Es esta maldita Pero 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 puedes pasar Que a lo mejor Nos caes Vale Te tengo que matar Eras mi rival Bien 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 Víctor Yo me lo pregunto ¿Tu comunidad sale para grabar? Eh si Cuando yo grabo Vienen todos Así Mira ¿Le sale algún momento La llamada Y después me meto? No quédate ahí Que hace muy bien Que da la conversación Es que me está llamando Alexandra creo Pues cuando acabe Cuando acabe Pues Porque va a acabar En 3 minutos O por ahí De grabar Así que No estoy viendo el mapa de abajo Bueno ahora si lo estoy viendo No me adelantes Eres un poco psicópata Ya Celia Te está poniendo loca Gracias Yo también te quiero Gracias Lo siento Hola ¿Lo que hemos hecho? Ay Dios Casi me caigo la lava Viva 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 No es bueno Tírame la roja Que no me va a parecer nada Roja pa ti Roja pa ti Roja pa ti Roja pa ti Cago cago No No puedo No puedo ir a hacer Así si pudo No puedo ir a hacer muy bien El El atajo Pero bueno Da igual Pues yo en algunos circuitos Ni me sé Los atajos Que tienes Ya Yo me seguía Todos los atajos del juego Yo ninguno No sé Mira imagina Que yo solo me he pasado el juego Para conseguir más En mí Víctor Nos estás hablando Creo Nos voy a doblar Ayuda Venga voy a hacer otra vez El atajo Si toca azul Por favor No la tiréis Si el día Segunda persona No la tiréis No No voy a hacer Atajo Me la da igual Voy a ganar Igualmente No porque estoy En guerra Contra Este chico Chaval Voy a intentar Hacerlo poquito Poquito Pa Pa Dejarlo en margen Y le voy a dar A ver que se Pase a lo mío Le voy a dar Con Con este Y que pierda No 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 Y al final He ganado yo Con 17 puntos He ganado Mira Lo voy a enseñar Ha ganado Celia 17 Digo yo 17 Celia 10 Y Santi 4 Resultados Y a ver quién gana Yo Pero bueno Da igual Ya está Ya Ya Que Has conseguido 700 monedas Bueno pues eso Ah perfecto Bueno Bueno a ver A ver Calla por favor Que voy a informar una cosa Que voy a jugar Todos los lunes Miércoles Y viernes Y domingos Si bueno Domingos Depende Pero lunes Miércoles Y viernes Voy a jugar Sobre las 10 y media De la noche O 11 O 10 Depende Y entrar en mi comunidad Avisaré por mi twitter Y por facebook Cuando entre Si me queréis seguir En twitter Y en facebook Lo tenéis en la descripción Del vídeo Y bueno chicos Da like Comenta favoritos No se olviden De pasar por el canal De Celia Y Elena Os dejaré También la cajita De información De este vídeo Y también El código de la comunidad Porque si os queréis unir Y bueno Que nos vemos En el próximo vídeo Despedidos Adiós Quería decir algo Venga Despídete Hombre Mujer Adiós Y tú Bueno Adiós a todos Chao Adiós